Buenos días, bienvenidos a la primera de expansión. Soy Amayor Maechea, hoy es viernes 8 de julio y les vamos a contar qué empresas españolas son las más expuestas al mercado británico que se ha asumido en la incertidumbre política tras la dimisión de Boris Johnson. Les hablamos también de la multa récord que ha impuesto la CNMC a las seis mayores constructoras españolas y les vamos a explicar por qué tipo de valores deberían apostar para obtener rentabilidad en tiempos de recesión. Arrancamos este viernes con el protagonista indiscutible de la semana. Boris Johnson, el primer ministro británico, anunció ayer su dimisión tras varios días de intensa presión por parte de los suyos. La incertidumbre planea ahora sobre la política británica y ello podría afectar a las compañías españolas que tienen una fuerte presencia en el mercado de Reino Unido. Son por ejemplo Telefónica, Santander, Inditex, Siemens Gamesa o Globalvia. Las empresas españolas tienen en estos momentos inversiones comprometidas en el país por valor de 74.280 millones de euros. Reino Unido supone el 16% del stock inversor de España en el exterior. El Brexit y la pandemia han hecho mella en esas inversiones que se han reducido de forma significativa desde 2015. Ese año tocaron máximos con 81.230 millones de euros. Las seis mayores constructoras cotizadas de España deberán pagar de forma conjunta una multa de 203 millones de euros por alterar el funcionamiento del mercado de obra pública de forma continuada desde 1992 hasta 2017. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ACS, ACCIONA, FCC, Ferrovial, SACIR y OHLA reprodujeron esas prácticas durante 25 años y afectaron a miles de contratos de distinto importe y sector, principalmente las obras públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Las compañías han anunciado que van a recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional. Y en estos momentos de incertidumbre y pesimismo de cara a la evolución de la economía en los próximos meses, en Expansión.com les estamos contando qué estrategia seguir a la hora de construir una cartera de valores que resista a una posible recesión. Los analistas de la multinacional israelí de inversión eToro han elegido los 15 valores más representativos de Estados Unidos que han superado con éxito las recesiones de 2008 y 2020. Se trata de valores no solo defensivos, sino que ofrecen la posibilidad de obtener rentabilidad. Algunos de esos valores son, por ejemplo, Walmart, McDonald's, Hasbro o la farmacéutica a voto. Esta tarde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, presentará en Madrid el proceso para construir el proyecto con el que se presentaría a las próximas elecciones. Lo hará con un acto en el que no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda, sí a los sindicales, aunque no irán para que todo el protagonismo lo tenga la ciudadanía. Tanto la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, como su mano derecha y ministra de Igualdad, Irene Montero, han asegurado que no acudirán porque así lo ha pedido Yolanda Díez. Y a partir de hoy mismo se podrá solicitar en la página web de la agencia tributaria el pago único de 200 euros para hogares con bajo nivel de renta y patrimonio, según avanzó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y en la bolsa, ayer se vivió una jornada de rebote. El IBEX 35 subió un 2,19% y recuperó el nivel de los 8.100 puntos. Animada por el avance de las plazas europeas y de Wall Street. Financial Times abre su edición de hoy con un suceso que ha dejado a la sociedad japonesa en estado de shock esta madrugada. El expresidente de Japón, Shinzo Abe, ha recibido un disparo cuando participaba en un acto electoral de su partido en la ciudad de Nara. Abe ha sido evacuado en parada cardiorrespiratoria y se encuentra hospitalizado en estado muy grave. Y el diario británico, como no, también analiza hoy la marcha de Boris Johnson y asegura que Richie Sunak, Liz Truss y Ben Wallace podrían estar en la terna para convertirse en líder de los toys. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple.